Hola, hoy estamos en un grupo de que estamos hablando de la luz del mundo, de la luz que es Jesús. Y la luz, acá dice, es San Mateo, Dúquen 14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de la luz, sino sobre el camendero y alumbra a todos los que estén en casa, así alumbra nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas olas y glorifican a vuestros hombres que están en la nación. Aquí dice que nosotros somos la luz y que Jesús ilumina nuestro camino. Cada vez que caminamos a cada lado, Jesús nos ilumina. Jesús es la luz, es el sol, es la lámpara, es todo. Es sol, es sol, es sol. Él está en nuestro corazón, en el cielo, y nosotros hoy tenemos un coral, un coral, levantamos un prano, y ponemos la música de Jesús, y ponemos a salir a la Biblia, y en el celular busquen, que busquen que hay una Biblia, que me llamó a la Tierra. Y bueno, así fue todo el grupo. Chao.